Vuelvo a casa de mañana como para estar en cama Toda la semana en este amanecer Necesito descansar y perderme No me digan lo que tengo que hacer Guardo mi alma en el ropero Mientras un llamado espero Otra vez pasó febrero sin poder crecer Pero dudo que vuelva a perderme Si tus ojos me ayudaran a ver Si se trata de amor Nunca pido perdón Yo prefiero ser fuerte Y no abrir mi corazón Pero si hasta el día de hoy No pude conmigo Con nada Con tu amor Ni contigo Pero si hasta el día de hoy No pude cambiar Ni crecer Ni escapar de tu olvido Definitivamente esto ya lo viví ¡Gracias! 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 ¡Gracias!